Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Gabinete de Colección, la columna semanal de la cultura del payaso. En el episodio de hoy vengo a presentarles el documental El Misterio de Picasso, estrenado en el año 1955 y dirigido por el francés Henri Georges Cloussot. El emérito director galo, maestro del suspenso gracias a films como El Cuervo, El asesino vive arriba, El salario del miedo y Las diabólicas, elige un territorio de expresión diametralmente opuesto, el cine documental. Bajo tales coordenadas se decide a filmar en plano secuencia y con cámara fija al artista Pablo Picasso durante su acto creativo. Una ventana directa hacia la cosmovisión de un artista impar. Observamos una obra mayúscula gestarse, sin embargo no se nos concede ver a quien empuña el pincel. ¿Realmente hacía falta? Tras la silueta alucinada se esconde quien fijara un nuevo estándar para las artes plásticas contemporáneas. Este original documental fue galardonado en el festival de Cannes en 1956 y constituye uno de los abordajes cinematográficos más fundamentales sobre el pintor malagueño, quien bautizara la inflexión vanguardista cubista hacia 1908, quien indaga en el uso de colores, también de lápiz y carbones, de tal manera que deconstruye el abordaje clásico. Visibilizando este aspecto, las texturas de la película se amoldan a las decisiones estéticas de Picasso. Y allí está el vital cineasta francés Lussot, adentrándose en los designios de su mente y eligiendo un seguimiento didáctico hacia la magna figura del creador de Guernica. De manera tal que en el misterio de Picasso contemplamos el work in progress de un artista ecléctico y comprometido. Multifacético y estudioso del arte abstracto Picasso, más tarde, viraría hacia el surrealismo abordando el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. Un artista total. Los invito a conocerlo en el presente documental. Soy Maxi Curcio. Esto fue Gabinete de Colección, la columna semanal de La Cultura del Payaso. Hasta muy pronto. ¡Gracias!